Llega Alto Voltaje Xtreme, una nueva versión de Alto Voltaje donde tendremos que darle vueltas a la cabeza rápidamente para hacer multiplicaciones y jugar las cartas de la mano que además podemos tenerla llena. ¿Suena raro? Os cuento cómo funciona. Colocamos una carta, por supuesto barajamos todas y colocamos una carta boca arriba en el centro que hace la primera carta de la pila de descartes y repartimos el resto de cartas de manera equitativa entre el resto de jugadores. Este ejemplo, tres jugadores tenemos más o menos un montón del mismo tamaño, debería ser exacto, vaya. Y cada jugador roba las cuatro primeras cartas de su montón a su mano, pero no puede verlas, hay que dejarlas de momento ocultas. Cuando todos tengamos la preparación lista, a la de tres, todos podremos ver nuestras cartas. El objetivo del juego es jugar cartas de la mano que sean la carta correcta, ahora os explico cuál es la carta correcta y la ponemos en el centro y vamos jugando. Podemos robar de nuestro montón todas las que queramos, no hay límite de cartas en la mano, así que podemos coger como si queremos todas, pero será inmanejable. Y el objetivo, como digo, es jugar cartas hasta quedarnos sin ellas. Según vamos jugando cartas, vamos perdiendo cartas, robamos cartas de aquí y en el momento en que a alguien le quede una única carta en la mano y ya no tenga cartas en su montón, juega la carta boca abajo, no importa que cumpla, que sea correcta o no, y termina la partida. ¿Y cuál es la carta correcta? Que es la clave. Cada carta tiene una multiplicación, en este caso cuatro por dos. Tendremos que resolverlo, ocho vale hacerlo mentalmente, no vale usar calculadora. Y tendremos que jugar una carta que en alguna esquina tenga el número válido, en este caso una carta que tenga aquí un ocho. Cada carta tiene dos números distintos, las cuatro esquinas son los mismos, pues una que tenga un ocho. Por ejemplo, yo que tengo esta en la mano, veis que tiene aquí ocho, pues puedo jugarla, si suele ir más rápido, porque es correcto, es decir, cuatro por dos, ocho, juego esta, ocho, válido. Y a partir de ahora la multiplicación es distinta. Como digo, puedo robar si quiero, o no robar y mantener las que tenga. Fijaos que a veces, como esto, cinco por ocho, cuarenta, son dos dígitos. Cuando es un número con dos dígitos, el resultado, podemos jugar una carta que tenga cualquiera de los dos. Es decir, como carta válida, valdría cualquiera que tuviese un cuatro, como esta, o cualquiera que tuviese un cero. No tengo ceros en la mano, podría, si no tuviese la del cuatro tampoco, podría seguir robando y robando hasta que obtuviese un cero, ¿vale? Como quisiera. No hay problema. Pero en este caso tenía un cuatro, pues lo juego. Y así, a medida que los jugadores van jugando, ahora sería veintiuno, o sea que valdría el dos o valdría el uno. Cualquiera de estas dos cartas valdría esta por el dos, esta por el dos y por el uno, o esta por el uno, también valdría. Y como digo, cuando alguien le quede una única carta en la mano, la juega boca abajo, acaba la partida y gana. ¿Qué tal ese cálculo mental rápido? ¿Irá bien? Multiplicamos, colocamos la carta, robamos lo que necesitemos y ya sabéis que la última es como la carta de la victoria. Se ha acabado. Pues esto es Alto Voltaje Extreme.